Bienvenidos al canal de los dejas de mi mamá para allá para la cámara Aquí estoy con un grupo de señoras y los niños que vinieron a recibir una clase pero acá los tengo ya, los tengo por una razón de que mis hijas han sacado un poco de ropita y alguna ropa que ya no les queda entonces yo quise compartir con ellas esa ropa porque está en buen estado entonces yo dije el grupo de señoras, niñas que vengan las voy a poner hay una penitencia que se impen ahí y que escojan lo que les gusta así es de que ahí van a escoger lo que les queda bien, lo que ustedes crean lo que crean que le queda a ustedes y lo que van a usar entonces ahí pueden agarrar un canaciento, pueden agarrar ropa esa es la ropa, manos a la obra entonces ahí escojan lo que ustedes crean que les queden si hay otros niños pueden entrar, ahí hay desde un traje de baño hasta un pantalón, una blusa, lo que ustedes quieran hay bastantes cosas ahí hay tubos también si quieren llevar ah no, esos no los tubos no no, estos tubos no esto es lo que está acá doña, ¿puedes coger ahí ropita? mamá ¿qué? no, agarrándole mi hija, mi hija, mi hija, ¿cómo? no, con la naranja sí, sí, sí y ella sí, hay pantalones ahí también ¿prueben a la mamá? esto es otro que le quedan si pueden ir agarrando y después van viendo lo que les va quedando los que no les quedan pueden dejarlo para otro grupito que va bien a menos es lo que más les guste es ropita que mis hijas ya no usan porque ya no les queda bien pero como está en buen estado hay carguitas muy bonitas ahí también son de lona y están están en buen estado los bonitos que ya no les quedan entonces yo veo que vienen muchas niñas vienen varias ahí si no les queda pueden llevárselas las mojitas hay vestidos de noche hay trajes de baño para ir a la playa hay trajes de gala no, no hay no hay pantalones ese para compartir con ellas un poquito de ropita que ya no les queda yo sé que ellas si no se lo van a poner porque hay niñas más delgaditas o más pequeñas que mis hijas entonces para uno no dejar de esa ropa botarla o algo es mejor compartirla con alguien que sí sí lo va a ocupar porque es ropa que me da lástima llamarla pues porque está bien entonces ahí escojan lo que ustedes crean se abrió paca después de que agarren a cinco cada pieza 5, 5, 5, 5 entonces me tiran los bultos otra vez ahí hay zapatitos hay zapatitos no está el parito no, mira hay zapatitos venganse venganse chavo esas son de trabajo son de trabajo les digo yo si está el otro zapatito pero ahí agárrenlo voy a ver dónde está porque tiene que estar por ahí por ahí el zapatito se acabó la paca ya vieron se acabó y se acabó la paca cállese se tembló la sábana que está abajo si no esa es sólo para poner la ropa pero tiene capaneta de modelar aquí hay que chupar la noche dice chupar la noche esta es algo como Sí, sí, sí. ¿Tiene que ver? Tiene que cantar a Navidad. Ahí está la gavacha para ir a hacer el oficio. El DFC McDonald. El ator del otro. ¿Y ahora qué se lo van a llevar? No tengo bolsa. No tengo bolsa. No tengo bolsa. Ahí está, consiguió su talate. Miren, esa ahí la consiguió es la almohada. Tienen que buscar uno para poder meternos ahí. ¿Cuántos minutos llevamos? Seis. Ah, bueno. Acá están ya las señoras. ¿Les gustó o no? ¿Cuánto van a abrir más? Nada, a ver, ¿quién quiere darme unas palabras ahí? Gracias. Usted siempre comparte con la gente que sirve. Ah, sí, Dios. Y le agradezco y Dios la va a bendecir. Gracias. Gracias. Ahí es de que yo lo que espero es que les sirva, que se lo pongan, que no lo vayan a tirar, a dejar por allá. Que sea bueno atrás. Yo las quiero ver con las bolsitas puestas y que no le den mal uso. Sí. Sí, porque sí había bastante ropa. Sí, había bastante ropa. Y estaba casi toda buena. Está buena. Está buena toda. ¿Acá pueden? Ah, esta no sirve para que echaran algo, ¿verdad? Pues esto ya es de casa. Vamos a botar. Ya es. Ya es de paquete. Párensela a mí. Vamos a pasar. Esto se va. Ya no. Adentro. Adentro. Niños. tiñpa. amura. ¿Qué pasa? No piensa. Pues tengo. Hay un costalito. Te voy a prestar un costal si el ocean. No. Hay un costalito, que se vayan. La negra se está mejor, nunca le se hace más沒有, pero es una fresa, co и la pierdaана. ¿Tenés suerte? ¿Aquí hay una? Vamos a tratar de meterle el mozo ahí para que ella se lo lleve. Ahí que se vaya. Ahí la compartí con tu mamá. Porque ella usa falda así. ¿Los pueden compartir ahí? ¿Los para trabajar? ¿Los van a trabajar? Ajá. O sea, ya hace bastante falta, ¿no? Sí, a veces ya está poniendo. Ajá. Pero nadie va a la escuela de básico. Pero usted no va. ¿A ella? ¿Hay otra suya o no? No, 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 no. ¿Ahora somos una vía, otro de básico? No, yo hace una. ¿Ah? Ah, ya. Ah, vaya. Es que a estas se las piden aquí. Y les va a servir para básico. Y eran de mis hijas cuando estudiaban básico aquí. Ahí está, ¿ves? Y aún hay un muñeco y un canazo. Ahí hay un peluche. Y un peluche y un canazo. Y pues, vaya, están ahí. Vale. Así es, amigos. Como hemos llegado al final del video, compartimos con ellas un poquito de lo que tenía un día de... De que yo quería... Yo no había nada que hacer, le digo yo a la lena. ¿Qué hacemos con la ropa? Me dice, mamá. Aquí vienen muchos niños, me dicen. Y vienen las mamás. Saquémoslo y que cada quien escoja lo que le guste. Ah, bueno, pues entonces hoy lo vamos a sacar. Pero como ellas andan estudiando, ellas no están. Entonces, pero para mí fue un gusto haber compartido la ropita de mi hija con ustedes. Y ahí les encargo que la usen y todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya, muchas gracias, Len. Vaya, está bien. Así es de que nos despedimos de este video. Adiós. Adiós. Quiero un ra, ra. Ja, ja, ja.